¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Seguro se están preguntando, ¿Dónde está Durán? ¿Quién es este extraño? Pues bueno, yo me presento, soy Paco. Ayer Durán les dijo que yo iba a estar ayudando. Hemos tenido varios problemas alrededor de la creación de WF de Juegos y del desarrollo, pero esta vez vamos a regresar y también va a haber una nueva persona que nos va a apoyar, es uno de mis mejores amigos y quiero que también lo apoyen, va a estar aquí grabando videos para juegos y ojalá les guste. Él se llama Paco, también tiene su canal, vayan a verlo, se llama De Todo Un Paco y también hace estrés en Twitch como PacoTaku, si es Otaku, eso es lo malo, pero ya sabes, Otaku que veo, Otaku que pateo. Y es que yo voy a estar haciendo algunos videos para el canal, para que no muera señores, para que tengan contenido de calidad todos los días, así que bueno, ¿les parece si arrancamos con las noticias? Primero que nada, les voy a platicar, Electronic Arts no va a formar parte de la E3 del 2021 ya que programaron su propio evento. Ellos dijeron, yo ya no quiero estar con la E3, vámonos a hacer algo individual, vamos a ponernos perrones señores. Y es que como sabemos, la E3 se va a celebrar en el mes de junio, entre el 12 y el 15. Y a pesar de que falta poco tiempo, muchos desarrolladores no han confirmado su asistencia a esta gran convención de los videojuegos, que sabemos que siempre nos sorprende con grandes noticias. Y entre estos que no habían confirmado, claramente está Electronic Arts, que ellos dijeron, Muchachos, ¿quieren saber las noticias de nuestros juegos? Pues órale, los invitamos este próximo 22 de julio a la EA Play Live 2021, donde van a tener todas las noticias de Electronic Arts. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden y vamos a ver qué tal les queda este evento. Y tengo otra gran noticia para los amantes de Overwatch. Y es que sabemos que este juego ha tenido varias complicaciones. ¿Por qué? Porque ya están tratando de sacar Overwatch 2, sin embargo, la mayoría del equipo que formaba parte del desarrollo de Overwatch 2, decidió abandonar el barco. Entre ellos, Jeff Kepler, que es el director de Overwatch. Entonces la gente ya estábamos con miedo, ya decíamos, ¿qué le va a pasar a este gran juego? ¿Va a haber una parte 2? ¿Sí se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Qué onda con esto, Blizzard? ¡Infórmanos! Y tras toda esta controversia, todo este miedo, de repente llegaron a decirnos, Oigan, no se me preocupen, el próximo 22 de mayo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, vamos a tener un evento que van a poder ver a través de Twitch y de YouTube, en el cual van a aparecer todas las novedades con respecto a Overwatch 2. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre más o menos la jugabilidad que va a tener los nuevos modos PvP, sin embargo, toda esta información ya nos la dirán el 22 de mayo, así que pendientes al video de ese día porque seguro les traemos el resumen. Y bueno, ahora vamos a hablar de otra noticia que la verdad a mí me emociona, una noticia que yo digo, aplausos por favor. Y es que sabemos que los hackers ahorita andan a la orden del día, entonces en cualquier juego que te metas te va a salir un hacker que no puedes matar, que ya tiene balas infinitas, que ya hizo que tu mono se trabara, se bugueara y se muriera, entonces este tipo de personas siempre nos arruinan la experiencia de los videojuegos, porque por más que intentas subir tu nivel, ser competitivo, no le puedes ganar a estos muchachos porque con trampas, pues todos ganan. Y esto es un ejemplo de lo que pasa en Apex Legends, este gran juego que además tiene una jugabilidad que a mí en lo personal me gusta mucho, creo que tiene buen contenido y además la comunidad pues no es tan mala. Sin embargo, dentro de todos estos jugadores, hay muchos hackers que pues siempre están haciendo de las suyas. Y entre estos jugadores que son unos pillos, se encuentra Tuffy, que es considerado el dios del Apex Legends y además el jugador imposible de banear, por lo que el mismo Tuffy en su canal de YouTube luego dice que él no está en la cárcel, que él puede hacer lo que quiera, que tiene poder infinito. Sin embargo, ya Respawn Entertainment dijo, a ver, calmados muchachos, vamos a empezar a tomar acciones legales para poder hacer que todos estos tramposos dejen nuestro juego de Apex Legends y puedan tener una mejor experiencia los jugadores cuando están adentro de sus partidas. Entonces, dicho esto, también afirmaron que las consecuencias que podrían tener los tramposos pueden llegar hasta el ámbito legal. O sea, una buena demandita, unos buenos años de cárcel, una buena multa. Entonces, aplausos ahí, ojalá se termine haciendo estas cosas para que ya no hayan más hackers y ya no nos arruinen las experiencias, por favor. Y tú, fanático de Fortnite, prepárate para bailar y emocionarte con esta nueva noticia. Y es que la verdad se viene algo tremendo para este juego. Paco, ¿qué nos puede sorprender además del concierto de Travis Scott? Los skins de personajes súper famosos, los nuevos modos que tenemos ahí para matarnos, la pesca, todo eso. ¿Qué más nos puede sorprender? Pues bueno, lo que nos va a sorprender es que ya se filtró que probablemente se venga un nuevo modo de supervivencia para Fortnite. Si bien su fuerte es la parte de Battle Royale, obviamente aquí Epic Games quiere expandir el juego, quiere hacer que el título se vuelva aún más famoso y por eso va a sacar este modo conocido como Daybreak. Básicamente, aquí vas a tener que controlar a tu personaje que va a despertar en una isla donde no va a recordar nada. Tienes que empezar a recolectar materiales para hacerte armas y sobre todo para reconstruir un helicóptero que es el que te va a sacar del lugar. Aquí los riesgos son que tú de día, obviamente estás recolectando materiales, construyendo y demás. Pero de noche, al igual que en el Minecraft, van a salir algunos peligros que pueden hacer que tu personaje adiós hasta luego y por ende termines la partida. Aquí el objetivo también es hacerlo lo más rápido posible. O sea, dices, bueno, nada más trabajo de día, de noche me quedo ahí resguardado y bye. Pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque solamente van a tener tres noches para poder completar con esto antes de que la tormenta empiece a invadir la isla y tu personaje pues termine muriendo a consecuencias de la tormenta. Entonces, es un modo que se ve que va a estar muy bueno y que además se filtró gracias a algunos documentos que tenían información sobre la demanda entre Apple y Epic Games. Entonces, ahí venía escondido este pequeño fragmento de cosas nuevas que probablemente nos van a dejar encantados. Ahora, tenemos la última noticia. Sabemos que Resident Evil Village es uno de los juegos más populares del momento. Desde su lanzamiento rompió récords en Steam ya que a los dos días estaba teniendo una cantidad brutal de ventas. Y es por eso que el youtuber conocido como Holdupi hizo, o nos mostró mejor dicho a través de un clip en su canal, el cómo se vería este juego si estuviera para PlayStation 1. Sabemos que este youtuber siempre agarra los juegos más populares para poder llevarlos a esa plataforma y ver su aspecto usando las texturas del PlayStation 1. Sin embargo, ahorita esta parte de tomar Resident Evil Village ha sido todo un éxito ya que aseguran que se ve muy aterrador y que además la esencia del juego es impresionante. Así que ustedes díganme, ¿cómo ven esto? Consideran que es algo epicardo y algo que valió mucho la pena porque yo sí y la verdad ya he visto ese video 60 mil veces y no termino de quedar encantado, muchachos. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les hayan gustado las noticias, la hayan pasado bien y déjenme saber en los comentarios cuál fue la noticia que más les impactó. La verdad a mí me gustó mucho la de Resident Evil y también quiero invitarlos, por supuesto, a que me sigan en mi canal de YouTube. Me encuentran como de todo un Paco y en Twitch me encuentran como Paco Otaku con doble O y con doble U. Transmito todos los martes, espero transmitir más días, pero por ahora solo los martes a las 9 de la noche, por ahí los veo y recuerden, Durán está bien, está sano y salvo, vamos a ir turnándonos para traerles el mejor contenido y las mejores noticias claramente aquí en Wefere Juegos. Yo me voy, cuídense mucho, que estén muy bien, un gusto estar con ustedes, no me funen, bye. Gracias.